El programa insignia del gobierno de Quintana Roo en infraestructura social denominado los 300 pueblos podría no alcanzar su meta a menos de dos años de concluir la administración estatal en razón a que únicamente se han concluido 91 de los 275 previstos, a ellos se sumarían obras de pavimentación y caminos que únicamente podrán ser concluidos si existe el presupuesto para ello. De los pueblos, llevamos 91 pueblos, tenemos ya ahorita para el próximo año, a febrero, comenzar otros 25 pueblos, entonces ahí vamos, no como quisiéramos, pero ahí se va trabajando. William Conrado Alarcón, secretario de Obras Públicas en Quintana Roo, reconoció que existe un atraso en diversas obras en la entidad, siendo el factor clave de la pandemia y los recortes presupuestales, pues tan solo en este año dijo, la estancia a su cargo sufrió un recorte por 9 millones de pesos, además de que tuvo que ejercer 6 millones más fuera del presupuesto para atender la pandemia, lo cual ha complicado avanzar en los proyectos que se tenían planeado en diversos puntos del estado. Nos quedó pendiente la tercera etapa de Chetumal, de pavimentación, nos quedó pendiente unas pavimentaciones de consumo, sobre todo pavimentaciones, y nos quedaron pendientes unos caminos que ya están programados y que esperemos que este año sí, a partir de febrero, podamos ya reiniciar con ese proyecto de los caminos. Dijo que para este 2021 se prevé reiniciar, si existe recurso en febrero, de 60 a 70 pueblos más, además de que ya se ejercen recursos en la primera etapa del Parque de la Equidad en Cancún, por 253 millones, la modernización de la avenida Isla Cancún de Chetumal por 44, y en dos caminos, en Ramonal y La Esperanza en José María Morelos. Para Notivisión, José Palma.